Recién las mostrábamos a las abuelas fitness y decían, ¿cómo harán para tener las pilas, la voluntad, para levantarse todos los días, entrenar y tener esta constancia, ¿no? Las ganas. Porque por ahí, bueno, uno tiene las ganas, pero le falta la voluntad, la disciplina. Y de eso vamos a estar charlando hoy con nuestro queridísimo profe en esta columna, Stilo Fit. Nos visita nuevamente Denny Felizari. Hola, Denny, ¿cómo están? Hola, Denny. Muy bien, ¿ustedes cómo andan? ¿Todo bien? Excelente, muy bien. Acá estamos para charlar un poquito, veníamos con algunos ejercicios las semanas anteriores y bueno, hoy vamos a charlar un poco de disciplina, porque por ahí son cuestiones que las personas cuando arrancan me preguntan, che, pero ¿cómo? Incluso por ahí dicen, ¿cómo hago si no tengo constancia? Bueno, ¿cómo podemos hacer para construir esto que tiene que ver con la disciplina y ganar constancia en esto que es tan importante? Porque es la clave, en definitiva, ¿no? Porque si voy un día, hago ejercicio, a la semana que viene me olvido, es la clave para generar este hábito saludable. Totalmente, incluso es uno de los primeros pasos que es entender de que la constancia es mucho más importante que la perfección, porque justamente la perfección, cuando las personas comienzan y buscan esto de que no hago todo el 100%, Ahí estamos con la primera, que es la constancia versus perfección. Realmente es importante entender de que no pasa nada si no hacemos todo al 100%, con cierto grado de flexibilidad, lo importante es sostenerlo y sostenerlo en el tiempo. Entonces, empezar a construir la constancia, la consistencia es realmente determinante. Perfecto. El segundo punto es anticiparnos o hacer foco en las cosas que nosotros podemos controlar. ¿A qué se refiere esto? Y a veces nos pasa esto de decir, bueno, voy a una, me tomo unas vacaciones, por ejemplo. Me doy vacaciones, no sé a dónde voy a parar, no sé si voy a tener disponibilidad para cocinar, no. Bueno, esas son cosas que nosotros no podemos controlar si no decidimos, obviamente, a qué lugar vamos a vacaciones o a qué lugar. Nosotros podemos ir a un contexto social o pasar un, qué sé yo, un fin de semana en algún lugar o una juntada en un sábado o un domingo. Bueno, hay cosas que no podemos controlar, pero sí nos podemos anticipar. ¿En qué? Bueno, si yo decido dónde vamos a vacaciones o no decido y sé dónde vamos a ir, es decir, bueno, con respecto a la actividad física, ¿hay un gimnasio cerca? ¿No hay un gimnasio cerca? Voy a caminar. Voy a caminar. Puedo llevar elementos, no llevo elementos. Te llevo la bici. Puedo trabajar con el propio peso corporal. Buscar alternativas para poder seguir en esto que tiene que ver con la actividad física y el movimiento. Y obviamente, en lo que es la alimentación, podemos, por ejemplo, decir, bueno, me voy a un contexto social, no sé dónde voy a ir a comer, bueno, ¿hay alternativas para comer lo que necesito? Claro. No. Otra alternativa es decir, bueno, no tengo posibilidad de seleccionar la comida, llevar mi propio tap, pero lo que sea, bueno, me puedo anticipar en el día y tal vez acomodarme y ser un poco menos flexible en el día para tener flexibilidad en la noche. Claro. Esas son algunas alternativas que podemos nosotros hacer para poder anticiparnos de todo este tipo de situaciones. Claro, para poder prever cualquier tipo de situación y poder seguir en este caminito que ya he construido del ejercicio físico y de la buena alimentación. ¿Con qué otro tip seguimos? Y uno, un tema importante es establecer objetivos. No sé si a alguno le ha pasado alguna vez decir, bueno, me voy, arranco la actividad física y no tengo ni idea por qué estoy entrenando o qué es lo que estoy haciendo o por qué estoy haciendo el plan de alimentación. Entonces, lo que yo siempre recomiendo, primero, entender por qué estamos haciendo las cosas. Es porque necesito salud, porque me lo dijo el médico, me está obligando el médico. Es porque me dijeron de que no, que no me veo bien y quiero hacerlo por otra persona, lo estoy haciendo por mí. Lo estoy haciendo porque quiero sentirme saludable para jugar con mis hijos, mi familia, irme de vacaciones y poder disfrutar de unas vacaciones con movimiento, ir a lugares que requieren movilizarse. Entonces, bueno, tener claro eso que va a ser la motivación que nos va a ayudar a nosotros a permanecer en la actividad física. Y cuando por ahí carezcamos de motivación, por ejemplo, decir, bueno, hoy me levanté mal, no tengo ganas, bueno, tener claro por qué queremos hacer las cosas y poder sostenerlo en el tiempo. Claro, acordarnos de esos objetivos, que sean la motivación. Y decía algo ahí de un síndrome de las, ¿cómo se llama? De la falsa esperanza. ¿Qué es eso? Mira, hay dos cosas y eso ayuda también al tema de los objetivos. El síndrome de la falsa esperanza es creer de que yo me levanto hoy, me motivo, porque la primera motivación es como fuerte y nos impulsa a decir arranco y arranco la primera semana y arranco con todo. Pero muchas veces creemos de que cambiar hábitos es realmente fácil y no lo es. O sea, a mí me pasa que por ahí otra vez, y hablaba con la nutricionista del equipo, me decía, che, vienen los alumnos y me dicen, no, yo quisiera tener la constancia que tiene el DEN y la disciplina. Está bien, pero eso no es algo fácil de construirlo. Entonces hay que tener en cuenta de que tal vez hay que hacerlo lento, paulatino y que hay que ir construyendo cosas poco a poco. Entonces, tener claro eso y no tener esperanzas con que vamos a de repente solamente comer pollo, arroz o vamos a ser todas rajatables y vamos a ir a la puntada y vamos a comer lo que queremos. No, podemos tener flexibilidad y vamos a necesitarla para poder construir esto que estamos hablando. Hay personas que piensan esto, que de repente, por ejemplo, empiezan a comer saludable y van al gimnasio y que en una semana van a ver resultados y como no los ven, dicen, bueno, ya está, no me sirve lo dejo. No, hay que tener disciplina, hay que esperar que pasen ciertos días, ir cumpliendo y ya incorporarlo como un hábito. Pero, ¿qué pasa con esas personas que se van de vuelta y que ya empiezan a ir todos los días al gimnasio? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuántos días son los óptimos en entrenar? Yo siempre a todos les recomiendo cuando me preguntan y los veo con él, yo me doy cuenta cuando vienen con ese énfasis, decir, bueno, me voy a comer el mundo, siempre digo, pará, pará, pará. Yo sé que tenés un montón de ganas, no es necesario tanto, no es necesario tanto porque vas viniendo seis o viniendo tres, vas a obtener los mismos resultados. Claro. Entonces, vamos primero a que te guste la actividad y que la vayas aprendiendo a disfrutar del proceso. Y después, con respecto a los objetivos, también es importante entender que el objetivo a largo plazo puede ser necesario, decir, bueno, yo acá dos años me quiero sentir saludable, quiero mejorar mi condición física, verme mejor. Pero, ¿qué pasa cuando estás muy alejado? Pasa el tiempo y empezamos a perder esa motivación porque sentimos que no lo agarramos o tal. Claro, por eso. Entonces, lo que recomiendo siempre es poner, y que los entrenadores tenemos que ayudar con eso, poner pequeñas metas que nos ayuden, ni siquiera mes a mes, sino semana a semana. A conseguir nuevas metas con respecto a los pesos que vamos levantando, a cómo nos vamos sintiendo, etc. Perfecto. Nos quedan algunos puntos más allí. Vamos a volver a colocar la plaquita en pantalla para avanzar súper rápido. ¿Respetar tus propias reglas? Respetar las propias reglas tiene que ver con la disciplina porque la motivación es efímera. O sea, a todos nos ha pasado que nos inspiramos, nos motivamos, arrancamos, o un día estamos motivados y otro no. Entonces, ¿con qué sostenemos cuando realmente no estamos tan motivados? A mí me pasa, a todos nos pasa que vamos un día y no tengo que ir al gimnasio. Sí. Hay un conjunto de reglas que hacen a la disciplina, que son reglas internas que ponemos nosotros que van encajadas justamente con estos objetivos. Y en el invierno aún más nos puede salir a entrenar. El invierno es peor. Y nos levantamos a la mañana, el que entra en la mañana se complica. Entonces, ahí agarrarnos, aferrarnos a estos objetivos que hemos ido planteando y respetar estas reglas que nos hemos propuesto anteriormente es importante y parte de la disciplina. Y tiene que ver también con lo siguiente, aceptar los errores. No, aceptar los errores. Sí, motivo de frustración siempre. O sea, yo lo que les digo a las personas, no pasa nada, nos equivocamos. Es más... ¿A qué te referís con eso? No fuiste moderado. Decimos, bueno, voy a salir el fin de semana, voy a comer moderado para no irme mucho. Bueno, nos equivocamos y no fuimos moderados. Cuando tomamos, como vivía el otro día, con el alcohol, tomamos mucho más alcohol de lo que teníamos. Comiste mucho pan, sería. Comiste mucho pan, exacto. Pero bueno, no pasa nada, tranquilo. O sea, volvemos a reajustar semana a semana y el lunes comenzamos de nuevo y es parte de la educación. Así que hay que aceptar los errores y disfrutar del proceso, como dice. No, y si vas a comer, come con ganas y disfrútalo, porque... No está. Claro. Totalmente. Se trata de disfrutar cada etapa del proceso. Si no, no se disfruta ni de la comida, ni de la actividad. Claro. No, y en definitiva no tiene sentido si no es un disfrute, porque no tiene que ser una obligación y un sacrificio. Tiene que ser algo por vos, para sentirte bien con vos mismo, para mejorar tu salud, tu calidad de vida. Así que por ahí pasa todo, ¿no, Denis? Totalmente, totalmente. Eso es disfrutar el proceso y vivir esto como un estilo de vida, no como algo momentáneo y una motivación efímera. Excelente. Gracias, Denis. Gracias, carísimo. El mayor grandote. Por ser tan lejos, que estás tan lejos. Todos más que invitados a seguirlo a través de sus redes sociales. Eso es vos, Lucas. Quiero pedirle al profe la opinión de cómo han estado los alumnos de Mejor de Mañana en el gym. Han andado muy bien. Ahí me decía, hace un ratito les doliera un poquito el cuerpo a Adri. Sí. ¿Ha estado entrenando así heavy, Adriana? Hemos estado entrenando, han hecho boxeo para moderar un poquito el cuerpo y quemar calorías, han hecho pesas. Venimos bien, un team del follo, le decimos. Bueno, ya tenés los próximos modelos para tu video promocional. Olvidate, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!